En este mundo tan lleno de tragedias y maldad Cada cual lleva un talento y acuerda con su penal Cada cual lleva un talento y acuerda con su penal Al enfermo que amenaza y un padecer y un dolor En sus delirios reclaman los filanos de un doctor En sus delirios reclaman los filanos de un doctor El pobre vive clamando que dicha importuna pudiera encontrar El rico vive llorando sobre su riqueza porque quiere más Y así todo el mundo lleva cargando una caga en la vida el fatal Porque todo el mundo lleva cargando una caga en la vida el fatal Y es así, es la verdad Y en la cárcel está, por culpa de una mujer Desde su sed a un cantar, hablará de su querer Por la rega de la cárcel no te ven El paraíso soñado que todos buscamos que lo encontrará Y si hay allí lo anhelado, la dicha ola ya vía la felicidad Pero siempre hay una pena que el destino lleva que acude a intentar Porque todo por el mundo lleva cargando una caga en la vida el fatal Y es así, es la verdad Por la rega de la cárcel no te vengas a tomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar Penas, penas y más penas surren en mi corazón Y poco a poco destruyen al que tanto te adoro Por la rega de la cárcel no te vengas a tomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar Sin tus penas son mis penas, son penas de cada cual Inflorando a Dios le pido que no tengas que llorar Por la rega de la cárcel no te vengas a tomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de tragedias y maldad Cada cual lleva un lamento de acuerdo con su tonal Por la rega de la cárcel no te vengas a tomar Penas, penas y más penas... Por la rega de la cárcel no te vengas a tomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar Por la rega de la cárcel no te vengas a tomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no te vengas a tomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a tomar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de la cárcel no me las vengas a dar